Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Q Noticias, hoy desde el Rectorado de la Universidad. A lo largo de este programa vamos a ver un curso de extensión, exportar y el Ensamble Nacional del Sur que se presenta en La Trastienda. Así empieza el Q Noticias. La Trastienda En el mundo global actual, el comercio internacional tiene un rol muy importante para el desarrollo de las economías nacionales y el crecimiento de la empresa. Secretaría de Extensión te ofrece un curso, Exportar Eficazmente en una PyME. Bueno, el curso Exportar Eficazmente en una PyME, el alumno puede aprender cómo desarrollar un plan de negocios. Este plan de negocios está basado en la internacionalización de las empresas y es a través de un trabajo práctico en el cual el alumno sale con conocimientos, no para desarrollar un plan específico, sino en cualquier PyME que uno pueda llegar a desarrollar su actividad laboral. Bueno, inicialmente a la primera clase se le brinda la información, las herramientas de cómo desarrollar un plan de exportación, la necesidad que esto implica de tener, de contar un plan de exportación, de elaboración, un estudio de mercado. Después vemos el tema de Icortems, que son la modalidad de contrato que tiene el comercio internacional, en el que fija las pautas de la obligación de derechos del comprador y venta. Después también se determina cómo calcular el precio y costo de exportación. Se ve también el tema de las promociones de las ferias internacionales y los organismos estatales que promueven el comercio internacional y las distintas formas de inserción internacional, ya sea mediante exportación directa, mediante un trader o de franquicias o distribuidores. El curso consta de ocho clases, los cursos se dan los lunes, generalmente en horario nocturno. Para inscribirse se tienen que dirigir a la Secretaría de Extensión Universitaria y el curso está dentro de lo que es la temática de administración. El Ensamble Nacional del Sur, que se desprende del programa de investigación Teatro Acústico Etapa 2, que está integrado por alumnos, docentes y graduados de la licenciatura en composición con medios electroacústicos, se presentó el pasado 10 de mayo en la Trastienda a cargo de su director Oscar Edelstein y allí estuvimos para entrevistarlos. Ensamble Nacional del Sur, que se desprende del programa de investigación Teatro Acústico Etapa 2, Nacional del Sur así, viste, en grueso. Es un grupo de performance compleja que recibe un entrenamiento y que trabaja dentro del programa Teatro Acústico que está radicado en la Universidad del Quilmé. Hoy se llamaba Estudios para la Grilla Acústica. Es como una serie de piezas integradas que forman parte de una obra mayor que se llama Grilla Acústica, que dura tres horas y estos serían los estudios previos para esa obra. Sí, soy cantante con el ensemble. Yo trabajo con Oscar para, no sé, cinco o seis años para entrenar con sus propias ideas de voz y es un placer para mí. Trabaja con este grupo, son tan concentrado y muy bien. Tenemos este nuevo disco, Estudios sobre la Grilla Acústica y es un orgullo para tener este concierto en la Trastienda en Buenos Aires. Estudios sobre la Grilla Acústica y es un orgullo para tener este concierto en la Trastienda en Buenos Aires. Hasta acá llegamos con otro envío de noticias. Si querés volver a ver el programa, ingresa a tv.unq.edu.ar o seguinos por Twitter o Facebook. Hasta la próxima semana.